Estrella Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla, viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio. Este sitio se traga la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¿Quién fue? No lo sé. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Sí que lo sé, como en todas partes. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe. Ya me habían dicho que usted daba problemas. ¿Y qué más? ¿Has escuchado? ¿Usted sabe por qué están aquí? A mis hijas no le importan a nadie. Estoy queriendo me dan con historia y encuentrenla. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Creo que hay alguien más. No sabes nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡No! 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 Gracias por ver el video